En una radio local muy escuchada, nos estaban pidiendo una información y enterados de que no estábamos en el hospital, comenzaron a criticarnos. No dudamos un minuto en salir al aire y contar la verdad. La verdad era esta, íbamos a presentar un proyecto no solamente para aprobar la diplomatura, sino también para ver qué podíamos hacer y lograr con él. Esta noticia tomó repercusión pública inmediatamente y permitió que la Asociación de Productores Rurales no dudara ni un minuto en apoyar este emprendimiento. Y así fue que comenzamos a trabajar conjuntamente con la Asociación de Productores Rurales, codo a codo. En este proyecto nos acompañaron muchas personas, desde el aliento, desde el asesoramiento, desde el apoyo económico, desde el trabajo desinteresado y más. Estoy orgulloso de poder estar acá parado, frente a todos ustedes, inaugurando esta sala de oncología. Esta sala de oncología que va a tener el hospital Ayerza. Me enorgullezco como director del hospital, pero también como médico, como padre, como vecino y fundamentalmente como marco juarense. Les pido que compartamos esta emoción que se mete con orgullo y nos da muchas ganas de dar más y más. Gracias a la Asociación de Productores Rurales, que con orgullo apoyaron incondicionalmente este sueño y lo hicieron suyo. Gracias, ministro de Salud, doctor Francisco Fortuna, que no dudó en generar los recursos necesarios para que esta sala funcionara. Gracias, doctor Carlos Negro, por su apoyo permanente. Gracias especialmente a Caíto, Daniel Rosso y la arquitecta Andrea Buzzi. Gracias, señora Mimi Piquio, Miguel Aú, señor Intendente Eduardo Boye, por su apoyo recibido. Gracias, señor Intendente Eduardo Boye, por siempre estar pendiente de la necesidad de la gente y de la región. Y te quiero avisar, Daniel, que vamos a seguir molestando, que vamos a seguir llevando los problemas que tenemos cada día en nuestra ciudad para que juntos encontremos las soluciones. Antes de terminar, quiero pedirle algo, quiero pedírselo a todos, quiero pedirle que nunca dejemos de soñar, de soñar un barco joven mejor. El sueño, como lo fue en algún momento esta sala de oncología, es el motor más poderoso que nos impulsa hacia adelante. En este logro podemos ver que los sueños pueden transformarse en realidad. Gracias a todos. Hoy es un día especial para nuestra institución, inaugurar la sala para tratamientos oncológicos. Internamente, debatimos mucho dónde concretar este apoyo económico. Y nos inclinamos a hacer el hospital, porque el mismo tiene influencia en todo el departamento de Marcos Juárez. Y más cuando nos interiorizamos sobre este proyecto. Con el asesoramiento de profesionales, dotamos a esta sala con la mejor tecnología disponible, que preserva a los profesionales de todo tipo, de todo riesgo de contaminación. Con este nivel tecnológico, es el segundo centro oncológico en toda la provincia. Para quienes la requieran, les representará evitar traslados a otros centros, que además de generarle ahorro en tiempo y dinero, les propiciará una contención familiar mucho más cercana. Estará habilitada tanto para ciudadanos de escasos recursos, y próximamente para quienes estén mutualizados, generando esto un ingreso económico para el hospital. Mediante la intervención del director y subdirector del hospital, el gobierno provincial apoyó este anhelo. Nosotros hicimos el aporte económico, y el gobierno provincial se comprometió al nombramiento de cargo permanente de los profesionales, y al suministro de los medicamentos. Gracias a los que colaboraron desinteresadamente en la remodelación edilicia. Nuestra entidad tiene una acción agremial en representación del sector agrícola-ganadero. Pero está muy presente en quienes coyunturalmente nos toca hoy representar a la asociación, el legado de quienes nos antecedieron, con mucho esfuerzo, dedicación, y hasta resignando tiempo propio y familiar, nos entregó la institución que hoy tenemos. El mismo rigen que hay que trabajar, realizando acciones que generen el bien común. La actividad agremial no es solo gestionar en pos del sector que uno representa, sino que también debe interactuar en la comunidad y la región donde se desarrolla, para preocupar el bien, el bienestar de toda la sociedad. Hoy por hoy, las instituciones que desarrollan una acción comunitaria y social, los gastos y necesidades superan su capacidad económica. Por eso, necesitamos la colaboración de sus comunidades, pero que esto no signifique que los respectivos gobiernos de turno se desliguen de sus responsabilidades. Finalmente, no queremos dejar de mencionar que siempre nuestro proceder estará alejado de toda afinidad de la política partidaria. Tendremos consenso, disenso, acuerdos, desacuerdos, pero siempre lucharemos con sentido federalista, equitativo y justo. Esta obra es muestra de ello. El fin debe vencer las ideologías y mezquindades. Ojalá esta fusión entre lo privado y público genere contagio para concretar futuros proyectos. En primer lugar, quiero manifestarles la satisfacción del gobierno de la provincia de Córdoba y, por supuesto, a través nuestro, del señor gobernador de la provincia, el doctor José Manuel de la Sota, por haber podido contribuir y sentirnos parte de esta historia de una decisión que recién nos comentara el querido director de este hospital. Una historia de una decisión que, bien él remarcó, está basada en una necesidad objetiva no sólo de esta querida ciudad de Marcos Juárez, sino también, por supuesto, de toda una región en donde este hospital es el centro de referencia principal de la salud. Y en un tema que es muy importante y muy sentido. En su oportunidad, cuando tuve la posibilidad de visitar el hospital, cuando con el amigo director lo recorríamos, también hay una historia de participación comunitaria, ciudadana, de los vecinos, de las entidades que representan a la ciudad que tiene que ver con el nacimiento mismo del hospital. Una historia que está vinculada con el aporte que, como en este caso, las entidades y los ciudadanos y los vecinos han hecho permanentemente a esta querida institución. Yo especialmente quiero felicitar a todos los que han hecho posible este emprendimiento. A todos los que han trabajado para que hoy podamos estar poniendo en funcionamiento esta sala. Una sala, como hacía referencia Daniel, que realmente cumple con todas las exigencias del Ministerio de Salud, con un aporte de tecnología muy importante y con la participación de los productores rurales en la presencia de su señor presidente que hoy nos hizo una referencia acerca del aporte que ellos decididamente contribuyeron. Con estas decisiones que hacen precisamente al mejoramiento de la atención de la salud de los vecinos y de una manera objetiva y práctica colaborar con todas las drogas de quimioterapia que son indispensables y fundamentalmente con algo que es imprescindible para la atención médica que es el recurso humano. Este hospital a partir del primero de abril cuenta con doce profesionales nuevamente incorporados que van a permitir cubrir las necesidades del servicio del hospital para la sala y para alguna otra necesidad que teníamos en recursos humanos y que tiene que ver también con una política de recursos humanos que el gobierno del doctor José Manuel de la Sota quiere implementar en la salud pública.